Ganar este trofeo es un orgullo y un sueño de niño, señaló el capitán del Real Madrid. Karim Benzema es el rey del fútbol. El capitán del Real Madrid fue reconocido como el mejor futbolista de 2022 y recibió el balón de oro en París. La revista France Football, que entrega este prestigioso trofeo, reconoció su excelente año en un acto que contó con una amplia representación de nuestro club, encabezada por el presidente Florentino Pérez. Benzema superó por este orden a Mané, de Brun y Lewandowski en una votación en la que han tomado parte 180 periodistas internacionales, que deciden en base a los méritos de cada jugador en la temporada 2021-2022. Benzema recogió el trofeo de manos de Zidane y declaró, tener este trofeo delante de mí es un orgullo. Me acuerdo de cuando era pequeño, todo el trabajo y los entrenamientos. Era un sueño de niño y siempre tuve este premio en mente. Tuve la motivación de ganarlo por dos ídolos, Zidane y Ronaldo. Es un premio que todos los futbolistas tienen en mente. Es muy complicado, pero no es imposible. No pienso solo en marcar, también en divertirme en el campo y ayudar a mis compañeros. Es un premio individual, pero también es un premio colectivo y para mí es el balón de oro del pueblo, de toda la gente y de todos los aficionados. Detrás de todo esto hay mucho trabajo y además hay que mantener ese sueño porque ha habido momentos muy duros. A veces hay que pensar en los peores momentos, como cuando no estuve en la selección, pero nunca dejé de trabajar. Estoy muy orgulloso de mi trayectoria. Fueron momentos duros para mi familia y debía ser fuerte mentalmente. Estoy muy satisfecho de mi trabajo. Me gustaría agradecérselo a mis compañeros del Real Madrid y de la selección. Gracias a mi entrenador y a mi gran presidente, que es alguien de mi familia porque vino hasta mi casa para ficharme y demostró el tipo de persona que es. Tiene todo mi respeto. También al Lyon y a su presidente porque sin ellos no podría haber llegado al Real Madrid. Gracias también a la familia. Mis padres están aquí hoy. No hay edad para conseguir este trofeo. Hay jugadores que demuestran que se puede seguir compitiendo después de los 30 años, pero hay que tener mucha ambición, ganas y trabajar mucho. Hay que trabajar más y tenerlo muy claro en la cabeza, eso me ha motivado para tener más ambición, pero hay que disfrutar sobre todo en el campo. Ronaldo sabe que es mi ídolo y que no hay un delantero como él. Lo que hizo en el campo fue historia, imposible de repetir. Es el único delantero con el que estaría en el banquillo sin decir nada. Tanto él como Cizu son historia. Ronaldo es el fenómeno. El Balón de Oro es la merecida recompensa a un año repleto de éxitos para Benzema. El francés lideró al Real Madrid en la conquista de la decimocuarta, la trigésima quinta liga y la decimosegunda Supercopa de España, en las que además fue el máximo goleador con 15, 27 y dos tantos respectivamente. Además, su actuación fue también determinante para que su selección ganase la Liga de Naciones. El delantero del Real Madrid marcó uno de los dos goles de su equipo en la final.